El norte argentino Este es una historia que pinta la historia valga la redundancia de mucha gente que vive así en Argentina lamentablemente pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando de a poquito Pedro Canovero de Teresa Paroy Pedro Canovero todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa lentamente se lo fue llevando al río Pedro Canovero ya no has vuelto por la costa te quedaste en la canoa como un puente sin edad y sin memoria Pedro Canovero te mecía el agua le cogí la costa cuando te dormías Pedro Canovero corazón de axilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canovero te mecía el agua le cogí la costa cuando te dormías Pedro Canovero corazón de axilla sobre la canoa se te fue la vida sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canovero no tu aburrida Pedro Canovero te mecía el agua le cogí la costa cuando te dormías Pedro Canovero corazón de axilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canovero te mecía el agua le cogí la costa cuando te dormías Pedro Canovero corazón de axilla sobre la canoa se te fue la vida se te fue la vida se te fue la vida Pedro Canovero se te fue la vida se te fue la vida